En grave estado quedó un alumno de 15 años del Colegio San Ignacio tras ser herido por un compañero en circunstancias que todavía no han sido aclaradas. Hay dos versiones, una que habla de una pelea y otra de una especie de juego entre los alumnos con cuchillos y comida. Lo cierto es que le cortó la arteria femoral, con lo cual el jovencito de sólo 15 años rápidamente se desangraba. Bueno, el hecho se registró en el colegio, aparentemente en el comedor. Todavía no se ha emitido un comunicado oficial. Se sabe que el estudiante resultó herido en el muslo de una de sus piernas tras ser atacado en el centro educativo. Y fue trasladado a un centro médico donde podría ser intervenido quirúrgicamente. El presunto autor de la agresión sería un compañero. Pero lo que decías, Pablo, no queda claro en qué contexto se da esta herida cortopunzante. Si fue un accidente, un juego o una pelea. Lo cierto es que ha generado y genera conmoción este hecho que se registró en el colegio ubicado en Guardias Nacionales. Sí, pero además no solamente por el hecho violento que amerita cualquier tipo de reacción llamativa, sino además por la gravedad del cuadro que presentaba este alumno a partir de la afectación de la femoral. Sabemos todos que es crucial y el torrente sanguíneo. Bueno, la situación fue muy delicada, muy dura, de mucho nervio, mucha preocupación, mucha angustia. Eso se vivió en el colegio en horas de la mañana de hoy. El afectado sigue internado, obviamente. Bueno, de hecho, demandaron la donación de sangre. Y una situación muy, muy delicada sobre la cual, como bien lo narrabas, no hay un comunicado oficial por parte de la institución. Bueno, y eso es lo que hace que tampoco se conozcan mayores precisiones, sobre todo acerca del contexto en el que se da esta herida. Fue trasladado a un osocomio, intervenido quirúrgicamente. Eso es lo que trascendió, bueno, y sucedió en las inmediaciones, en el ámbito de la institución educativa. Gracias. 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 Gracias.